Teclas de emergencia Estas teclas sirven para dar aviso de cualquier emergencia a asistir. Tecla pánico Se utiliza si se requiere de asistencia policial en el domicilio. El teclado no emite sonido y no se produce un disparo de sirena. Tecla de fuego Se utiliza en caso de incendio en el domicilio. Al presionarla se produce un disparo de sirena advirtiendo de que hay una emergencia en el lugar. Tecla emergencias médicas Se utiliza en caso de que se necesita asistencia médica en el lugar. No se dispara la sirena. Estas teclas deben ser presionadas por más de 3 segundos para evitar falsas alarmas, presionando por error. Estas teclas deben ser presionadas por más de 3 segundos para evitar falsas alarmas, presionando por más de 3 segundos para evitar falsas alarmas, presionando por más de 3 segundos para evitar falsas alarmas.